Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Adivinen en dónde estamos y para dónde vamos. ¿A dónde vamos? Sí, pronto lo sabrán. Hola, vamos por el ascensor. Estamos en un aeropuerto prácticamente fantasma. Fantasma, ya nada que verá como era antes, miren ustedes, todo vacío. Hola, aquí estamos en el aeropuerto fantasma. Seguimos en el aeropuerto fantasma. Sí, respiremos un poco y nos apellamos un poco. ¿Por qué está más cariño así que está? Sí, bueno, a ver cómo le pongo esto, pongo una mano. Bienvenidos a la vista de Rota. Nos han llegado a las 10 de la mañana con 16 minutos. Muchas gracias por volar con el viaje, entonces, que tengan feliz día. ¡Benecia de hoy! Hola, amigos. Bienvenidos a nuestro video sobre la isla de Ruatán. Para los que no nos conocen, yo soy Darío de Argentina, que está en Honduras. Y... Miriam, su esposa. Hondureña. Y hoy hemos tomado un paseo maravilloso que vamos a compartir con ustedes desde la maravillosa isla de Ruatán. ¡Bienvenidos todos! ¡Bienvenidos todos! ¡Bienvenidos todos! Y hoy hemos tomado un paseo maravilloso que vamos a compartir con ustedes desde la maravillosa. ¡Bienvenidos todos! impresionante llegamos al fin y con la piña de la salud esto es maravilloso así llena de ropa porque no me voy a bañar sin la camiseta porque el sol está como a 40 grados si hemos llegado al mediodía pero por fin estamos después de dos años no venimos acá después el año pasado quisimos venir justo vino la dichosa pandemia estuvimos encerrados no pudimos venir pero hoy estamos en un día de libertad bendición y felicidad a repetir estos maravillosos viajes a la isla de ropa y aquí estamos ahí con el drone pasajeros desde otro punto de la isla a esta playa normalmente vienen de west end que es el lado el lado de la ronda como quien dice al área donde estamos que es el área hotelera que es west end o sea que este es como un taxi un taxi acuático un taxi acuático y de aquí también salen los botes que llevan gente para hacer snorke o para hacer scuba diving muy bien muchas gracias muchas gracias Buenas Buenas Hola ¿Qué está haciendo por aquí? Ya me tocó mucho Vení, si no te vas a ir, te vas a ir, vas a llegar los callos cochinos Te fui, te fui, te voy, te voy Te voy nadando parada Ya tocó mucho, ¿viste? Ahora sí ¿Qué tal? ¿Cómo está el agua? brutal bestial es más ya le dije a darío que no me hablo que estoy en máxima concentración estoy que no me he quedado sin palabras de lo bello que es como que fuera la primera vez que estoy aquí pero es que esto así es siempre uno se queda sin palabras solo miren esta aguita clarita aguas transparentes cálidas es el bote con el fondo de vidrio que se puede apreciar los peces desde un asiento con aire acondicionado la gente no se mira porque va abajo pero cuando uno está ahí uno siente como que está en el fondo del mar pero es así está a nivel de superficie toda esa belleza de especies marinas que se ven de ahí por ahí te vamos a olvidar a ver cómo te decimos yo creo que sí y y y y y y y y Ahora nos vamos a preparar para ver un espectáculo Un espectáculo que es La Puesta del Sol Además de ser nosotros el espectáculo La Puesta del Sol Vamos a ver La Puesta del Sol Vamos a ver La Puesta del Sol 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 Buenos días, hola Aquí estamos desayunando Un desayunazo La Puesta del Sol La Puesta del Sol